Día especial para la varonesa Thyssen. Sus hijas mellizas, Carmen y Sabina, cumplen este sábado 18 años y, como no podía ser de otra manera, están celebrándolo por todo lo alto. Las mellizas hicieron una gran fiesta con amigos y Carmen se ha estrenado sustituyendo a su madre en la inauguración de una exposición en el San Feliu de Guishols. Así, la hija de Tita Cervera era recibida entre felicitaciones por su mayoría de edad, además de por coger el relevo a su madre, que se encontraba con fiebre y no podía asistir. La joven recibió el ramo de la giganta y se dejaba ver en el escenario junto a Guillermo Cervera, Miguel Noguer y Carles Motas. Tras unas palabras de Guillermo Cervera, la pudimos escuchar por primera vez en público agradeciendo el apoyo recibido por parte de su madre. Además de las apariciones públicas y las grandes celebraciones, se espera que este sábado hagan en su casa una celebración mucho más íntima y estrictamente familiar.